¡Buenas a todos! Aquí Riven, de nuevo en Minecraft. Como he prometido en el anterior vídeo, hoy intentaré volver a mi aldea original. Ese esqueleto me está intentando evitar. Pues, sí. Quieto, 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 quieto. Soy malo si te mueves. Hola gato, tú vienes conmigo. Voy a coger un poco de pan para mis viajes porque hay tanto... Ah, sí. He matado a muchos creepers. Espera, he dejado algo en el cofre. Algo importante al menos. Vamos a ver... El gato se viene conmigo, por supuesto. Sí, he dejado un montón de cosas importantes. No quiero rocas, gracias. Quiero el cubo. Quiero mi mapa. Quiero mi carne podrida. No rocas, no rocas. Sí arcilla, sí enderpearl, sí esto. A ver qué más. No graba, supongo. Sí huevos. Sí hierro. Fuera madera exótica. Que supongo que sería lo suyo llevarme tanta madera exótica a casa. Plumas. Y bueno, lo demás lo dejo aquí. No, si necesito madera exótica tendré que viajar aquí de nuevo. Ya está amaneciendo. Lamentablemente quería matar un par de bichos antes de irme. Pero... Nada. Nos iremos de aventura. Voy a matar a ese Enderman. Que está ahí. Simplemente... ¡Uh! Ha cogido ese bloque. Hola señor Enderman. ¿Qué tal? Muere, 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 muere. Muere, 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 muere. ¿Dónde estás? Ven aquí. Ven aquí Enderman. Muere, 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 muere. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¿Vale? ¡Ey Creeper! ¿Tienes algo que decirme? ¡Jo! Se ha ido el Enderman. Iba a... No me pises. Iba a coger su Enderpearl para... Perla de Ender para ver si... Si eso. Eh... Voy a llevarme vuestro trigo chicos. Voy a saquear esta aldea. No os jodéis. Soy un saqueador. Mira, este intenta bloquear mi paso. Le pego. Fuera. Voy a llevar sus tejados también. No. Aunque podría. Para construir más cosas en mi hogar. Eh... Creo que no. Voy a llevarme el tejado de este tío. Eh... Así no se lleva un tejado. No. Semillas no. No. Tierra no. Sí. Mmm... Voy a tirar, voy a tirar, voy a tirar, voy a tirar huevos que... Que les den. El gato está ahí abajo preguntándose qué demonios estoy haciendo con mi vida. Pero bueno. Estas cosas cuestan mucha madera de... De obtener y... Así tengo un montón de... Tejados gratis. Gato Tejadense. Gato Tejadense. тивitливо. Tehadense. Tres... Sí... Tres... Tejadense. 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 No. поговорiz. Unату. Tejadense. Itres... ¡Suscríbete al canal! Y bueno, así es como se ve una casa sin tejado. ¡Qué cabrón soy! ¡Vamos, gato! ¡Oh, no te he dado ningún nombre, gato! ¿Dónde estás? ¡No, gato, no te pegues contra el cactus! A ver, ¿cómo te puedo llamar? Siéntate. Te voy a llamar Eusebio. Ven conmigo. Ven conmigo, Eusebio. Tenemos aventuras por delante. Le he sacado a esta pobre aldea. Sí, muy bonita la casa. Y además se pueden tirar del tejado ahora los testificados. Testificados hemos suicidas. ¿Tengo flechas? Sí, tengo seis flechas. No sé de dónde, pero tengo seis flechas. Y bueno, allá vamos. Tenemos carne podrida para comer. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Hay los zombies por el suelo. Y en esa dirección está mi hogar. Dulce hogar. Voy a talar unos cuantos árboles mientras voy para allá. Creo que podría talar alguno de estos exóticos. Porque me interesa tener árboles en mi casa. Cacao. Creo que voy a tirar el cacao. Sí, cacao fuera. Sí, cacao fuera. Eres, ya. Sí, cacao pueda. Cacao. Y, cacao. Y, cacao. Y, cacao fuera. Y, cacao fuera. Y, cacao fuera. ¡Ah! 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 Y por supuesto esta anocheciendo nada más acabo de recoger la madera pero bueno no me importa porque tengo mi gato que ahuyentará a los creepers y tengo mi espada que ahuyentará a todos los demás. Este árbol se ha quedado un poco destrozado pero bueno. Ahí se queda eso. Pobre árbol. ¿Acaso a qué nos vamos? Gato. Eusebio digo. Gato Eusebio. G-G-G-G-Eusebio se va a llamar. G-G-G-Eusebio. G-G-G-Eusebio. Gato Eusebio. G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Los hombres de verdad no escalan las montañas, pasan a través de ellas. O lo que volador de tierra aleatorio. Creo que tengo que ir en esa dirección, ¿no? Ya me estoy muriendo de hambre. No me suena de nada este... Estas vistas no me suenan de nada. Esa cueva mola, mazo. A ver. ¡Olé! ¡Qué pasada! A ver, ¿de dónde vine yo? De por ahí, supongo. No sé si eso significa que el terreno se está generando en frente mía o no. Espero que no. Pero creo que vine más o menos de por aquí. ¡Cuánta hierba! ¿Mi gato me sigue? Sí, mi gato me sigue. No me suena de nada este terreno. Eso es preocupante. Que el sol se está poniendo. Bueno, por la noche al menos tendré más posibilidades de ver mis antorchas. He tenido la sensatez de dejar unas cuantas antorchas por el camino. Eso sí que no está spawneado. Así que por ahí no puede ser. Por ahí tampoco. Ya está enocheciendo. Esto no me suena de nada. Una rabina inmensa aquí. Mucho hierro, carbón, oscuridad y hierba. Y lava. Y ya está enocheciendo bastante y sigo sin ver ninguna antorcha de las mías. Lo cual es un poquito preocupante. Nada de extremo, pero... A menos creo que voy en la dirección correcta. En un mundo cuadrado es bastante difícil perderse. En la superficie, al menos en los subterráneos, sí que es bastante fácil que diga. ¡Uh! Me estaba fijando en las corneras. ¿Qué? ¿Otra jungla? Esto sí que no me suena de nada. Porque la única jungla que he encontrado era esa. No, sí. Tengo... Tengo los brillos puestos en claro. Ah, vale, vale, vale. Eso ya me suena. No me fastidies. ¿En serio? Este es el bosque helado por donde he pasado antes, ¿verdad? Tiene toda la pinta de serlo. ¡Uy! Joder, qué susto me ha dado. Eh, pues muere. Muere, he dicho. ¿Dónde estás? Muere. ¿Por qué desaparecen? ¡Ah! Vale. Me he quedado sin perlas, pero... A ver, vamos a... Vamos a tranquilizarnos un momento. Yo y yo. Yo y Eusebio. Eh... Esto tiene toda la pinta de ser la zona por la que he llegado aquí, ¿verdad? Porque era una zona nevada. Pero no recuerdo ninguna selva... Cerca de esa zona. Lo cual es un poquito preocupante. A ver si en el mapa ya me veo. Supongo que no, porque el mapa... No llega tanto. Ah... Eso es el oeste. Eso es el este. Entonces voy al norte. En teoría... Tengo que salir en una zona muy nevada. Esto es bastante extraño. Un bioma nevado que se traspasa a un bioma de selva. Fijaos. Una selva helada. Interesante. ¡Oh! ¡Oh! Eso sí que me gusta. Las calabazas. Quiero coger un par. ¿Qué has hecho, tío? Ese disparo era bastante patético. ¿Cómo que hay una bola de experiencia debajo del hielo? Lol. Sí. Me quiero llevar... ¿No? Se ve que el hielo se ha comido. La plantación esta. Me quiero llevar las calabazas. Y voy a dejar los... El redstone este. También me gustaría llevarme un poco de tierra. De nieve, que diga. Pero si no tengo pala no puedo, ¿verdad? Vaya. Qué lástima. Me gusta esta... Este pico. Está encantado con... Irrompibilidad y eficiencia. Por lo cual rompe cualquier... Cualquier objeto. Sea cual sea su naturaleza. Con la misma rapidez. Como si fuera una herramienta apropiada de diamante. Lo cual es bastante útil. No veo ninguna torta de las mías. Creo que voy a hacerme una... Una montaña de tierra. Gato, por favor, no te mates, Eusebio. No me ayudó de mucho. Sigo viendo una selva inmensa aquí al lado. Y es bastante grande comparado con la otra. Vaya, tanto tiempo buscando una selva y tenía una aquí justo al lado. Y... Vale. Voy a seguir yendo en esa dirección. A lo mejor encuentro algo. Una montaña. Sube, sube, sube. Esqueletos. Esqueletos. No me empujes, gato. Me quiere matar. Uh. Vale. Uh. No me quiero ayudar. No meyo. Un reloj. Lo harleen. No con fuerzas niñas. Noار. Ya hermano. Hisuto. Gracias.